Continuamos con Pancho Ortega, la seguridad cubana. Aunque soy cubano, me encanta la música mexicana y crecí escuchando canciones de Pedrito y Vicente Fernández y se convirtieron en mi música favorita. Ahora trabajo como seguridad cuidando y vigilando un casino que está en construcción. Tengo mi mente bien puesta en la semifinal, pero sé que para cumplir mi sueño tengo que vencer esta difícil prueba de hoy. Con ustedes, Pancho Ortega, la seguridad cubana. Me brilla en los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Se despide una vez más Y vuelve a empezar el canto Te voy a pensar ¡Gracias! ¡Gracias!